Con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Nuevamente con ustedes en este gran especial de Versión Libre, programa número uno de opinión de nuestro canal regional Telecaribe. Con los personajes del 2016. Bienvenidos. Si hay alguien que ha hecho la tarea en el 2016, ese es el presidente del Consejo de Barranquilla, el doctor Juan Carlos Sospino. Aquí nos da su mensaje de Navidad. ¡Gracias! Cuando un gobierno escucha es porque está del lado de la gente. Para construir el Plan de Desarrollo, la Administración Distrital y el Consejo de Barranquilla, fueron a los barrios. 15 cabildos abiertos en las cinco localidades permitieron la participación de 13.000 barranquilleros, todos con un solo propósito, construir conjuntamente el Plan de Desarrollo de la Capital de Vida. Hoy Barranquilla tiene una política pública clara reflejada en el Plan de Desarrollo Barranquilla, capital de vida. Y no puede haber capital de vida si no tenemos claro para quién estamos trabajando. Por eso este Plan de Desarrollo, que involucró de manera directa a más de 23.000 barranquilleros, poquito todavía, pero bastante en comparación a todos los demás. Nosotros, este Plan de Desarrollo involucró también a más de 100.000 personas de manera indirecta si metemos en organizaciones sociales. Entonces, fue producto de la discusión, de la deliberación, del análisis reposado que permitió que en su debate final tuviera 37 modificaciones, que tuviese 19 artículos nuevos, que tuviese capítulos totalmente nuevos en un Plan de Desarrollo. En el programa de gobierno de Alejandro Char, que inscribió en la registraduría y que le dio el truco contundente en octubre pasado, estaba previsto la solución al tema de los arroyos. Muchos lo veían como imposible, pero nos dimos a la tarea y en el Plan de Desarrollo tiene todo un capítulo el tema de la solución de los cuerpos de aguas y, por supuesto, el tema de los arroyos. Y al tomar esta decisión, se permitió que hoy fuese una realidad la solución a los siete arroyos más peligrosos de la ciudad. A Barranquilla hay que brindarle la oportunidad de mostrar siempre modelos de gestión. Tenemos un modelo de gestión que se ha implementado desde la primera administración de Alejandro Char. El Consejo de Barranquilla ha sido parte importante en esa gestión porque no ha habido un proyecto que se haya ejecutado, que no haya pasado antes por las manos del Consejo. Y creemos que era un acto de responsabilidad acreditar nuestro sistema de gestión con entidades que tuviesen la responsabilidad o tuviesen este tipo de formación suficiente y que nos ayudaran a ordenar un poco el quehacer del Consejo de Barranquilla. Ordenar el Consejo de Barranquilla significa hacer una mejor gestión en el control político, en el control social, en la coadministración y de hecho va a incidir en mejores decisiones, en decisiones mucho más acertadas para el bien de todos los barranquilleros. Que en esta Navidad el niño Dios renazca en los corazones de cada uno de los caribeños y de los barranquilleros. Que nos traiga salud, ternura, prosperidad, amor y comprensión. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Mi Plaza es un proyecto que busca el renacer de estas en todos los municipios del Atlántico y es liderado por el Dr. Pedro Lemus. Aquí está su balance del 2016. Queremos hoy desde el municipio de Soledad enviarle a toda la comunidad del departamento del Atlántico desde este programa de versión libre un saludo de Navidad a todos nuestros hermanos atlanticenses. Este año sin duda desde la gobernación del Atlántico ha sido un año importante. Hemos logrado consolidar todos los macroproyectos que establece nuestro plan de desarrollo Atlántico Líder. El plan vial 138 kilómetros de nuevas vías lo tenemos ya en proceso de contratación. El plan de infraestructura hospitalaria, la revolución educativa, más de 50 escuelas en proceso de construcción. Iniciamos los procesos también de mejoramiento de 5.000 viviendas en el municipio de Soledad. Tenemos 1.000 en el barrio Ferrocarril. Y el programa más lindo que nosotros hemos venido vendiendo y promoviendo es el programa de los parques y las plazas a lo largo del departamento. Aquí en Soledad esta plaza la vamos a ampliar, también la plaza de Barranquilla y 10 plazas más a lo largo y ancho del Atlántico. Es un año de realizaciones, es un año de ejecuciones y de concretar todo lo que estamos haciendo. Feliz Navidad para todos los atlanticenses. La doctora María Teresa Fernández, Secretaria de Cultura del Departamento del Atlántico, nos da aquí su balance y su mensaje de Navidad. En el 2016 desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico estuvimos promocionando y promoviendo todo lo que tiene que ver con el patrimonio material, los eventos culturales, las artes, la música, las artes plásticas, el teatro. Y en el año 2017 seguiremos en lo mismo, aún más fortalecido. Es mi deseo que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2017. Muchas gracias. Y seguimos con más mensajes de Navidad, aquí en Versión Libre. Yo pienso que el principal logro es haber consolidado la cifra, mantener el modelo, el proyecto de transformación y cambio. Un logro importante, haber mantenido un modelo de gobierno que no entregue la dirección de la ciudad por intercambio de favores políticos o de gobernabilidad, que llaman. Hemos seguido con equipos técnicos, todos pertenecientes a diferentes formaciones académicas, disciplinarias, pero sin pertenecer a ningún grupo político en particular. Es decir, hoy todas las secretarías y todas las unidades están a disposición de los ciudadanos. Entonces, son como de manera a grueso modo los principales logros que hemos resaltado hoy. Y vamos, claro, en una ruta del Plan Santa Marta 500 años, avanzamos en la solución estructural del problema de agua, avanzamos en la solución estructural del problema de movilidad con el sistema estratégico de transporte y así sucesivamente en cada uno de los frentes de trabajo que nos plantea el Plan Santa Marta 500 años y el plan de desarrollo que nosotros estamos ejecutando. Hemos entregado más de 76 calles, hemos entregado 23 parques, hemos entregado el PAI, hemos entregado más de 5 avenidas, 2 puentes. Ya está estructurado, a grueso modo ya, la búsqueda, perdón, el proyecto, la APP, que haría las inversiones de la construcción de todas estas infraestructuras que se están diseñando, tanto Magdalena como Toribio y Córdoba. 2.8, avance importante, el gobierno nacional ha dicho, va 1.5 billones de APP de la nación a apoyar el proyecto de agua de Santa Marta, 1.3 tendría que poner el distrito y los ciudadanos y lo interesante de este modelo es que no se paga un peso hasta que no haya inversiones ya hechas, ejecutadas, probadas y prestando o mejorando el servicio. Entonces en materia de agua vamos muy bien. El otro año, Dios mediante, aspiramos a hacer esa licitación y dejarla completamente contratada. Durante los primeros 7 años de la APP son inversiones por toda la ciudad, más obras, y ya obviamente después podrá empezar a cobrar y empezaremos a revisar el tema de tarifas, que siempre hemos dicho y vamos a salvaguardar que nunca quede por encima de, incluso por encima de lo que hoy paga va a quedar claramente, pero siempre por debajo de la media de la costa. Para toda la familia del Caribe colombiano, les deseo una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. ¡Muchas bendiciones! Hacemos un corta comerciales, pero ya regresamos a Versión Libre. ¡Suscríbete al canal! El trabajo por las comunidades es lo que caracteriza a los líderes del Movimiento Ciudadano. Es por ello que está aquí con nosotros María Perea, a quien nos da su mensaje de Navidad. Muy buenas noches querida comunidad, pueblo barranquillero del Caribe, Colombia en general. Desde el Movimiento Ciudadano les queremos desear una gran y feliz Navidad en paz, en armonía. Son nuestros mayores deseos que se implementen los acuerdos de paz para que haya una reconciliación nacional, que nuestros hombres y mujeres y niños podamos tener una paz con equidad, con igualdad, con fraternidad. Son nuestros mayores deseos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo 2017, que reine el amor, la paz, la equidad, la igualdad en todos los hogares colombianos, desde el Movimiento Ciudadano, para que en el 2017 sigamos más firmes que nunca, siendo mujeres y hombres constructores de una sociedad diferente. ¡Feliz Navidad, pueblo barranquillero! En este gran especial de Navidad, aquí en Versión Libre, queremos que toda la gente de la región Caribe participe. Aquí están sus saludos. Mi nombre es Eni Rada y vengo desde Malambo. Y en esta noche quiero desearles una feliz Navidad a todo el pueblo barranquillero. Y a todas las personas que se encuentran aquí en el Parque Sur y desde Telecaribe. Gracias. Mi nombre es Andrés Corrales, vengo del barrio El Carmen. Quiero esta noche desearles una feliz Navidad y un próspero 2017 a todos los que nos ven a través de este medio. En nombre mío y de mi familia, aquí presente. Feliz Navidad para todos y próspero Año Nuevo. Hola, buenas noches, mi nombre es María Juliana, vengo del barrio El Limón. Quiero desearles a todos una feliz Navidad a todas las audiencias que nos están viendo en esta hora y un próspero Año Nuevo. Gracias. Buenas noches, soy Walter Joya, vengo de la ciudad de Bucaramanga, estoy disfrutando aquí en Barranquilla. Les envío un saludo grande a toda la gente que ve Telecaribe. Un feliz Año Nuevo y una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Hacemos un pequeño corte a comerciales, pero ya regresamos a Versión Libre. ¡Feliz Navidad! Y los artistas también se hacen presentes en este gran especial de Navidad. Aquí con nosotros, Wilfrido Vargas y Dulce y Gutiérrez. Tengo un jardín de rosas, hermosas, tengo un jardín de rosas. Tengo un jardín de rosas, tengo claveles, tengo violetas, tengo pompones, también me osotis. ¡Feliz Navidad! Yo las cultive, porque un día te quiero ver aquí. ¿Qué tal amigos? Yo soy Wilfrido Vargas y quiero aprovechar esta oportunidad donde ese sentimiento de nostalgia, de alegría, de colores que da la Navidad, nos penetra en el corazón. Por eso quiero darle un saludo de Navidad a la gente de Versión Libre. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Dulce y Gutiérrez en este programa para todos los televidentes de Versión Libre para desearles con todo mi cariño una feliz Navidad y prepararnos de la mano de Cristo agarrados para recibir el nuevo año 2017. Se lo dice Dulce y Gutiérrez, cantando... Pa' bebé si hay, pa' bebé si hay, pa' bebé si hay, y pa' la comida mamá y... ... ¡Eh! Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó versión libre.